Muchos recordamos la ofensiva ucraniana en Kharkov, que en apenas 2 o 3 días lograban ser significativamente en las defensas rusas y colapsar el frente. Esta imagen dejó una fuerte impresión en los medios occidentales y se presentó como un ejemplo a seguir. Precisamente por esta razón, los ánimos actuales no están tan exaltados y la gran ofensiva ucraniana de primavera no ha sido ampliamente discutida, o por lo menos no de la forma en que se debería. Por ejemplo, el canal de noticias CNN afirmó el 8 de junio a través de las palabras de dos altos funcionarios estadounidenses que, en actual ofensiva, las fuerzas ucranianas sufrieron pérdidas en equipos pesados y soldados al encontrarse con una resistencia mayor a la esperada de las fuerzas rusas en su primer intento de romper las líneas rusas en el este del país en los últimos días. Y no es menos de esperar, pues las defensas rusas en el sur de Donex y Zaporilla no son de subestimar. Estamos ante un choque de dos ejércitos convencionales con una capacidad de movilización y de poder de fuego no vista desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar que algunos quieren reducirla a un choque irregular que recuerda la mayoría de guerras que ha enfrentado Estados Unidos. Sin embargo, las pérdidas, como se dijo, son un choque con la realidad que no muchos esperaban y que resaltan los mismos medios occidentales, como el ya citado CNN. Y los videos no mienten, sean maniobras de tanteo, diversión y demás. Lo cierto es que de acuerdo con un funcionario de Estados Unidos, las pérdidas, que incluyen vehículos blindados de personal MRAP suministrados por Estados Unidos, son significativas. Siguiendo la línea de CNN, es posible que sí estemos viendo varios intentos de romper las líneas rusas. Ya tenemos una idea de cómo fue el primer día, con varias columnas de vehículos ucranianos destruidos y abandonados, como Max Pro y AMX-10. Este primer ataque se llevó principalmente sobre la frontera administrativa del sur de Donex. Los objetivos a alcanzar, en el primer caso, fueron a localidades de Novadyrka, Levapne y Rivnopil, en dirección a Piyutne, y en Bremivka, en dirección a Neskuchne y Makarivka. De acuerdo a los mapas, este lugar forma una saliente al interior del territorio ucraniano, y además, posee una serie de caminos que, entre muchas otras poblaciones, conecta con Mariupol y el mar de Azov. A día de hoy, los combates allí siguen, pero se han sumado varios a lo largo del frente de Zaporilla. Por ejemplo, el 7 de junio en pleno día, se dio una nueva operación, de sondeo, como han sido llamadas estas movilizaciones repentinas. Comenzó con un intenso ataque de artillería que tenía el objetivo de desmar y debilitar las defensas rusas, y tras este, se dio un ataque de tropas apoyadas por vehículos blindados. Blogueros y soldados rusos afirman que apenas terminó el bombardeo, los ucranianos se abalanzaron sobre ellos, en cuatro columnas. Al frente de cada una, los dirigía un grupo blindado conformado por cuatro o cinco tanques. Detrás de ellos, los seguían entre 20 a 25 vehículos blindados de origen occidental, culminando la formación con tropas a pie. Cada columna dirigía a un eje específico. Es posible que el objetivo ucraniano, pase a atravesar las defensas rusas del eje Kavemskoye-Orekop-Welyaipole, y establecer una cabeza de puente principal para poder tener un punto de referencia interno por el cual continuar la contraofensiva. Por otro lado, el comandante militar ruso Alexander Slakov dijo que, El enemigo está tratando de romper nuestras defensas en dirección a Mardasov, y en dirección a la carretera Donex-Mariupol, Ugledar, y cerca de Bakhmut. Esto es una clara intensificación a las operaciones ofensivas. ¿La misma contraofensiva? También señala que ya esperaban un encuentro en su sector después de que en plena madrugada, los ucranianos lanzaron un ataque con dirección a Orekop-Tokmak, a través de la carretera que conecta ambos ejes pero que fue frustrado. Tras este evento se alistaron para afrontar un movimiento en las zonas circundantes, y más ahora que los ucranianos están atacando todo el frente de Zaporilla. En la madrugada del 8 de junio, los ucranianos lanzaron un ataque nocturno a la 1 de la mañana en las cercanías de la ciudad de Orekop-Himalaya-Tumavska, una zona que desde el día anterior ya había visto acción. El líder del grupo asignado a esta zona, Vladimir Rogov, aseguró que los ucranianos no podrán superar su línea, y ya hecho hincapié en sus exitosas defensas contra material occidental. En el primer asalto, los ucranianos lanzaron una columna blindada liderada por 4 tanques, 20 vehículos blindados y varias tropas, logrando repelerlos e incluso destruyeron una buena parte de las unidades que acompañaban a los ucranianos. Al igual que con ese ataque, sus posiciones habían sido alcanzadas inicialmente por fuego de artillería que buscaba debilitar sus defensas. También afirman que paralelamente a las piezas, hubo sistemas HIMARS y dispararon en la profundidad de sus defensas. Algunos rusos reportan que la ciudad fortaleza de Topmak fue alcanzada por esos misiles. Rogov expresó lo siguiente. Un grupo de tanques pertenecientes a los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha lanzado una ofensiva en la sección Orekovsky del frente a Zaporizhye, ubicada entre Malaya-Tumavska y Novoa Danilovka. En este momento, se está llevando a cabo una batalla de alta intensidad en esta área. El enemigo está disparando constantemente con artillería y tanques hacia nuestras posiciones, en un intento de destruirlos por completo. La importancia estratégica de este eje reside en su capacidad para alcanzar diferentes vías de comunicación y caminos que conducen directamente a Melitopol. Controlar este corredor no solo permitirá una mayor movilidad y abastecimiento de las fuerzas en esa región, sino que también representaría una amenaza para las líneas de suministro y logística del enemigo. Por lo tanto, su defensa y protección son de vital importancia para ambos bandos en el conflicto. Mientras la artillería y misiles trataban de diezmar las defensas rusas, una Guardia de Avance, conformada por tanques Leopard 2A4, en conjunto con vehículos Bradley, avanzaron a la misma dirección para saltar las posiciones, pero rápidamente se vieron interrumpidos por una serie de ataques que los terminaría diezmando. La columna blindada ucraniana estaba avanzando cuando la artillería rusa entorpeció el avance, y al poco tiempo, misiles y helicópteros intervinieron para finalmente repeler el ataque de la Guardia, destruyendo varios vehículos ucranianos, entre ellos un tanque Leopard, siendo el primer blindado de este tipo destruido en Ucrania. En este caso específico, el ataque resultó ser un fracaso con múltiples fallas evidentes. El principal error tanto de este ataque como de toda la ofensiva en general radica en la falta de apoyo aéreo por parte de las fuerzas ucranianas. El respaldo constante de la fuerza aérea es crucial, ya que proporciona un apoyo cercano y valiosa capacidad de reconocimiento. Se ha planteado la sugerencia de que los drones podrían desempeñar un papel fundamental en esta situación, ya que tienen la capacidad de atacar mientras vean la información crítica sobre el campo de batalla. No obstante, los rusos están empleando estrategias de guerra electrónica con el fin de neutralizar y derribar estos drones, combinadas con otros sistemas defensivos. Es fundamental comprender la importancia de contar con una fuerza aérea en una operación militar, ya que esta puede llevar a cabo operaciones en profundidad, como la identificación y destrucción de posiciones enemigas en el retaguardia. Estas acciones impiden que el enemigo obstaculice el propio avance, pero a carencia de ella el resultado puede hacerse notar. Como resultado de estas circunstancias, la ofensiva blindada se vio seriamente obstaculizada, el enemigo sufrió importantes pérdidas de equipo en su intento de suprimir las posiciones de tiros rusas y llevar a la infantería hasta la línea del frente. Además, su formación blindada para el avance se caracterizó por ser prácticamente lineal, una táctica que ha dejado claro precedentes de inefectividad en el campo de batalla ucraniano. Bajo esta minua configuración, numerosos convoyes rusos anteriores fueron destruidos en la etapa temprana de la guerra. Igualmente, un error similar ocurrió en Buledar. En este caso particular, en condiciones de denso fuego de artillería, los vehículos blindados de las fuerzas armadas de Ucrania se vieron obligados a estirarse en columnas y moverse a lo largo de las carreteras en un intento de pasar entre los campos de minas, lo que, a falta de fuego contra batería y apoyo aéreo, puso el avance ucraniano a tiro de pato. Como se dijo, al culminar el ataque, uno de los Leopard se vio totalmente incapacitado, y otro fue inmovilizado, que cae en la categoría de dañado. Mientras tanto, a los otros vehículos, se les ven dañados o noqueados a lo largo de la carretera por la cual transitaban. Según algunas fuentes, varios Bradley fueron destruidos por la respuesta rusa. Los rusos afirman que toda la columna fue destruida, aunque los propios ucranianos han confirmado que de todos los vehículos usados en el avance, solo uno fue totalmente destruido. Los demás están dañados, pero se pueden devolver al servicio activo. Así que, la primera participación de algunas de las Wunderwaffe de Ucrania no fue la mejor. Sin embargo, es muy temprano para hablar de que la ofensiva general ucraniana ha fracasado o tenido éxito, lo que dependerá de si logra superar varias problemáticas, entre ellas los tres escalones defensivos rusos, divididos en cinco líneas de defensa. El primer escalón tiene la tarea de recibir el impacto inicial de la ofensiva y canalizar su ataque hacia áreas específicas del campo de batalla. El segundo le ofrece profundidad y maniobra a las defensas rusas. Mientras impide el avance significativo y la toma de puntos fuertes en toda la profundidad de la defensa. Mientras que el tercero se ubica sobre ciudades fortalezas como Tokmak y los caminos que ya conectan, siendo su objetivo detener y contener el avance enemigo. La estrategia defensiva rusa está diseñada para absorber y desgastar gradualmente el ímpete ucraniano, aunque eso no significa que les permita llegar a profundidades inadmisibles. Para que los ucranianos puedan superarlas, necesitan una base industrial fuerte que permita suplir las pérdidas y mantener el frente, y además recursos necesarios para afectar a la profundidad enemiga. En no ser así, la ofensiva no obtendrá los efectos esperados, especialmente estratégicos, es decir, cambiar el resultado de la guerra. Durante una entrevista con un bloguero, Rogov afirma que no le preocupa mucho que los ucranianos consigan traspasar su primera línea de defensa, ya que duda demasiado que posean los materiales, equipo y mano de obra como para mantener la cabeza de puente o saliente dentro de la profundidad del terreno conquistado. Por lo que advierte que si lo logran, deben enfrentarse a una batalla de cerco que iniciaría con un avance por sus blancos, evento al que no podrían responder adecuadamente. Como ya hemos resaltado en varios de nuestros videos, no es solo romper el frente enemigo, es mantener el ímpetu e inyectar el material necesario para mantener una saliente en las defensas rusas. He ahí el dilema, pues si Ucrania consigue traspasar las defensas rusas o alguna de las líneas la contraofensiva puede ser insostenible en el tiempo ante la falta de artillería, misiles, defensas aéreas, equipos adicionales, pero sobre todo por falta de aviación. Aunque claro, hay personajes que piensan que esto no es así, como el secretario del Consejo de Seguridad Nacional Oleksii Donilov, quien asegura que la contraofensiva será confirmada por Ucrania cuando hayan tomado una ciudad de valor o un eje de importancia. Mientras eso no ocurra, estas operaciones no son más que de sondeo. Slakov opina que pueden estar enfrentando la operación ucraniana, pero que esta no será anunciada por Ucrania de forma oficial hasta que finalmente hayan traspasado la primera línea. Apenas los ucranianos consigan abrir la más mínima brecha, será cuando Zelensky confirme que la contraofensiva ha comenzado. Esto tiene doble sentido, pues de fracasar tienen un control de daños, realmente no era la ofensiva. Eso por un lado, y por el otro, permite ocultar una verdad. La ofensiva ucraniana está siendo comparada con la operación Ciudadela, aquella apuesta alemana de la Segunda Guerra Mundial que tuvo como objetivo reducir la saliente de Kurz. Se ha dicho que Ucrania esperó demasiado para lanzar su ofensiva, ya que el equipo suministrado no era suficiente. Tal como cuando cierto personaje esperó la llegada de los tanques Tiger para su operación en 1943. El fracaso alemán en Kurz no se dio por esperar ese equipo, sino por otros diversos y más importantes factores, como que sus reservas operativas, destinadas a reducir la saliente, se vieron absorbidas en el ataque principal. Sin embargo, que los ucranianos hayan esperado y siguen esperando ese equipo, dio el tiempo necesario para que los rusos llevaran a cabo sus propias operaciones. Por ejemplo, completar la toma de Bakhmut, ciudad que para Ucrania es un pivote para avanzar hacia Lugansk, uno de los principales centros logísticos de Rusia en el Donbass. Ahora, de querer recuperar el Donbass, Ucrania debe enfrentarse a una nueva batalla urbana en Bakhmut, ciudad que ahora es un colchón para los rusos. En vez de estar cargando contra locaciones como Berkipka para intentar acercar Bakhmut, Ucrania debería estar en dirección de Lugansk. Finalmente, al igual que en Kurz, donde los soviéticos absorbieron la ofensiva alemana en diferentes escalones y luego se lanzaron al contraataque, es probable que los rusos busquen absorber la ofensiva ucraniana, ya sea para lanzar su propio ataque o pasar a una nueva fase de desgaste. ¡Gracias por ver el video!